Estamos viéndote, Hernán, ¿cómo estás? Buen día para vos. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Bueno, bueno, un gusto tenerte una vez más aquí en Noticiero 12. Y bueno, lo cierto es que no sé cómo lo habrás vivido vos, porque uno está en la casa bailando, disfrutando, pero ¿cómo es estar tocando frente a nadie, no? En ese lugar tan lindo y tan raro que se ve el aeropuerto, ¿no? En estos días. Sí, vos sabés que es una experiencia diferente, rara por momentos, extraña, pero bueno, tenemos que entretener a la gente en estos momentos tan extraños, tan difíciles. Y bueno, cuando empezó la cuarentena hice uno desde mi casa, armamos como una pequeña cabellita en el jardín de casa y estuvo muy bueno también. Pero bueno, ahora con más tiempo y después de que tanto show que hubo y tanto stream que hubo durante todos estos meses pasados, dijimos, bueno, ¿cómo buscar algo diferente? Y bueno, la productora buena que es con la que trabajo acá en Buenos Aires y con el apoyo de todos mis amigos que hacemos cosas juntos, dijimos, bueno, a ver, vamos a buscar algo diferente. Apareció la oportunidad del aeropuerto, que es un lugar lindo, no solo por el contexto, sino porque además desde ahí hay una visual de la ciudad de Buenos Aires muy linda y después obviamente hoy día la tecnología utilizando drones hace que uno vea la ciudad de una forma que nunca la había. Había gente que me decía, nunca había visto a Buenos Aires de esa forma, nos ayudó mucho el tiempo, el sunset de la caída del sol estuvo buenísima. Así que bueno, y la verdad que muy contento, si bien, como decías, es como un poco extraño. Primero es extraño estar en un aeropuerto totalmente vacío, todos los aviones ahí parados, y después poner música sin gente también para un DJ es muy extraño. Pero bueno, siempre, en todo caso sería un mal menor apuntando a un bien mayor, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿y cómo ves vos el futuro de las fiestas electrónicas, del género? No te escucho nada ahora. A ver, hola, hola, ¿me escuchás ahí? Un poquito. Te decía, ¿cómo ves el futuro de las fiestas electrónicas? ¿Cómo se va a volver a una nueva normalidad o a lo que conocimos como un evento de fiesta electrónica, no? ¿Tendremos que esperar la vacuna? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que, obviamente, imagínate que yo estoy en contacto todo el tiempo con las productoras, por ejemplo, en Córdoba, con BNP, que no son uno de los mejores productores del país, sino que hacen el show más grande que yo hago todos los años. Vos sabés, hemos hecho notas con vos otras veces, es en Córdoba, siempre en octubre, los que hacemos en Forja, y obviamente que para nosotros no poder hacer ese show es como una decepción enorme, porque además es el show más federal de todos los que hago. Va gente de todo el país y estamos todos bastante decepcionados. Pero bueno, lamentablemente, no se puede hacer, no se dan las condiciones, y creemos que probablemente, obviamente, una vacuna será la solución. Mientras tanto, quizás, obviamente los chicos de BNP están siempre en contacto con las autoridades para ver si quizás surgiera alguna oportunidad de hacer algo diferente, distinto, quizás más chico, al aire libre, con distancia social, obviamente. Pero bueno, son todas suposiciones. Ya te digo, yo sé que más profesionales que ellos no hay nadie, o sea que el día que me llamen y me digan, mira, tenemos la autorización para hacer tal show, será porque es el show que se puede hacer y es seguro para todos. Y si no, bueno, lamentablemente habrá que esperar. Siempre hay que pensar que, bueno, uno, de última, esto es entretenimiento, hay gente que se está jugando la vida, o sea que hay que tener paciencia, como todos, y bueno, y esperar. Lamentablemente, el rubro nuestro fue el primero que se cerró y probablemente va a ser el último en abril, pero bueno, son, viste, como todos. O sea, en la vida hay balances, hay momentos mejores y peores. Bueno, este es un año así difícil que hay que pasar, pero bueno, yo soy optimista y espero que la vacuna nos devuelva la vida que tanto extrañamos todos. Claro. Llama la atención que en algunos lugares, el caso de Wuhan, por ejemplo, se realizó la semana pasada una fiesta con estas características, ¿no? Sin distanciamiento social. No sé si has visto las imágenes en ese caso de esto en particular que te cuento. Sí, las vi, la verdad que me llamó la atención. Por un lado, te da esperanza, porque decir, bueno, está bien, si Wuhan fue el primero que tuvo esto, digamos, muy fuerte en enero, creo que fue, y ahora en agosto, o sea, ocho meses después, ya están ahí, bueno, quizás quiere decir que nosotros que arrancamos fuerte en marzo, con suerte en noviembre, diciembre, vamos a estar haciendo la misma fiesta que en Wuhan, Dios quiera. O sea, creo que, yo trato, te decía, trato de ver el lado positivo, y digo, bueno, si ahí ya están, que fue el lugar, primero comenzó, que fue súper fuerte, y ya están pudiendo hacer estas cosas, da una luz de esperanza, aún sin vacuna, porque ahí todavía no la tienen. Claro. Así que, yo creo que ya te digo, creo que hay que ser paciente, por eso cada uno desde su lugar, ustedes informando, nosotros entreteniendo, y aguantar lo más posible, que ya te digo, yo creo que máximo, no sé, en algún momento del año que viene, vamos a estar de vuelta haciendo las cosas que más nos gustan. Bueno, por último, Hernán, estaba leyendo los comentarios de la gente que te escribe en Instagram, es increíble el cariño que te tiene la gente, es increíble, o sea, sos un amigo más, ¿no?, para tu público. Mirá, yo, bueno, obviamente, imagínate lo que me hace a mí, me hace explotar el corazón, ¿no?, tanta alegría, uno a veces planea, ya te digo, estos streams o todos los shows que hacemos, cuando hacemos, ya te digo, con los chicos en Córdoba, estamos un año, siempre cuento esto, que cuando terminamos el show de Córdoba, al día siguiente, ya formamos el grupo de WhatsApp para el año siguiente, estamos un año pensando qué vamos a hacer, y con estos streams lo mismo, entonces ver que todo ese cariño que uno le pone a hacer algo bueno para la gente, la gente lo recibe, lo valora y lo devuelve, la verdad que es un privilegio enorme, y bueno, ya te digo, o sea, así como yo siento el cariño de ellos, creo que ellos sienten mi cariño de vuelta, y es entre todos, ¿no?, que también un poco lo valoreo un montón, porque obviamente uno siempre dice que una fiesta de estas, no sos vos solo poniendo música, también está la gente del otro lado, y si bien acá no la tenés físicamente, la verdad es que en las redes se expresan de una forma muy, muy hermosa, y bueno, ya te digo, y es el mejor premio que nosotros podemos tener por lo que hacemos, ¿no? Claro que sí. Bueno, gracias Hernán por esta comunicación, te mandamos aquí desde Córdoba, uno de tus lugares más importantes del país, un gran abrazo. Sin ninguna duda. Bueno, un gran abrazo para todos, y ojalá Dios quiera que rápido se apaguen esos fuegos que hay en las sierras que me da tanta pena ver, bueno, y de vuelta, que todos podamos estar seguros y alegres dentro de poco tiempo. Un abrazo grande y gracias por llamar.